La sequía ha impactado en forma diferente en las zonas del país, pero podemos decir que es generalizada, sobre todo en la pampa húmeda, en las áreas marginales también. El impacto es, bueno, menor disponibilidad de agua para la producción, los sistemas tienen mayor riesgo de pérdida de cosecha, pensemos que la agriculturización ha hecho que los sistemas sean más especializados y por lo tanto también más vulnerables a que ocurren estos ciclos. Bueno, el clima ha vuelto a mostrarnos verdaderamente que estamos en una zona de transición inestable y donde, bueno, los sistemas de producción tienen que prepararse para estas adversidades porque son mucho más frecuentes los años secos, si uno mira una serie histórica de precipitaciones, son mucho más frecuentes los periodos de déficit hídrico, que los periodos de exceso, ¿no es cierto?, pero son condiciones normales de la condición de transición que tiene nuestra región, por lo tanto la recomendación sería que los sistemas se vayan adaptando a diversificar su producción de manera tal de minimizar estos periodos que van a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina